Los fines de semana, como les decía recién, trato de aprovecharlo para poder recorrer la provincia, pero lo más saliente para mí hoy en día es esto, yo voy a seguir trabajando para poder hacer las obras que me comprometí con mi ciudad, estamos trabajando muchísimo en cada uno de los barrios de Comodoro, un gran trabajo también con los trabajadores de la construcción que nos ayudan permanentemente a que estas obras se concreten, y acá podemos ver los resultados permanentemente de que en cada barrio que recorremos de Comodoro hay obras iniciadas, a otras a punto de inaugurarse, muchas ya inauguradas, y seguiremos trabajando de esta manera para poder cumplir. Ayer fue un día muy importante, ayer a las 7 de la tarde en el gimnasio número 4 del barrio Estándar, pudimos anunciar lo que va a suceder ya en 10 días, junto con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, con una inversión de más de 600 millones de pesos del Gobierno Nacional, probablemente una de las obras más importantes de nuestra gestión, más de 740 vecinos van a tener las obras de agua, cloaca y energía, que ya están comenzando, las de energía ya están en plena ejecución, las de agua y cloaca empezando en 10 días, es una manera de darle realmente dignidad a mucha gente que necesita poder tener los servicios básicos, y para mí es una gran alegría poder anunciar las obras, empezarlas y culminarlas en esta gestión. ¿Estaba al tanto de que van a hacer una presentación con el tema de las PASO, que de algunos sectores dicen que es un error haberlas eliminado, y que van a hacer una presentación para que se tengan en cuenta, a ver si se pueden llevar a cabo? No tengo ni idea, y tampoco es un tema mío, porque no lo puedo resolver. Primero que no lo definí yo, porque no soy legislador, y segundo que es un tema que tendrán que hablarlo o discutir los que tienen que hacerlo. En mi caso, a mí me toca ejecutar todos los días acciones de gobierno como intendente, y desprecié mi vocación a ser gobernador de la provincia, y voy a trabajar para hacerlo. Después en los sistemas electorales hay algunos que tienen más tiempo que yo para hablar de estos temas. Gracias. 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 Gracias.